Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, estar aquí en la presentación del libro de Hernán Larzabala, La prisión del amor y otros ensayos narrativos. Me da mucho gusto darles la bienvenida y agradecerles su presencia, en nombre de Taurus, un sello de Penguin Random House. Es un placer estar en esta presentación, porque me tocó colaborar estrechamente con Hernán en la creación de este libro, y fue un placer que finalmente saliera y saliera también. Bien, diré algunas breves palabras solamente para presentarlos, estamos entre amigos, entonces no requerimos una presentación más extensa. Están con nosotros el autor, Hernán Larzabala y Héctor Perea. Hernán Larzabala, como saben, es escritor, es editor, ha trabajado como promotor cultural en diferentes instituciones. Algunos de sus libros son Charras, Península a Península, que ganó el premio Elena Poniatowska y el premio de la Real Academia, ¿no es así? Y también tiene libros de relatos, como El Guante Negro y otros relatos, y también Bajo el mismo cielo. Está con nosotros también Héctor Perea, él es narrador, ensayista, periodista y también traductor. Ha escrito más de una veintena de libros, mencionaré solamente algunos de ellos. Dos libros de ensayos de Héctor son La Caricia de las Formas, Alfonso Reyes y el Cine, y El Viento en Fuga. Algunos de sus libros de cuentos son A Contraluz y Aguas Vivas. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros y le dejo la palabra a los ponentes. Me da muchísimo gusto estar aquí presente con este libro magnífico de ensayos sobre autores de habla inglesa. Hernán y yo nos conocemos hace muchos años, hemos coincidido por trabajo, pero sobre todo por el ejercicio de la literatura, que compartimos muchos gustos. Y debo decir que yo creo que nuestra amistad viene de la época en que publicó su otro libro de ensayos, su otro gran libro de ensayos, Contra el Ángel. Hace muchos años, yo siempre que veía a Hernán, le decía que a mí ese libro me gustó muchísimo cuando apareció y me sigue gustando, y que cuándo salía otro libro de ensayos. Y bueno, afortunadamente tenemos ahora la siguiente entrega. Contra el Ángel era un libro en que trataba mucho de literatura inglesa, pero también trataba otros temas. Este libro está más centrado en literatura de habla inglesa, y de hecho se nota, y aquí ya vendría mi primera pregunta para abrirlo a una conversación, se nota la proximidad por ciertos autores, por ciertas obras en particular, que yo siento que han sido muy importantes para ti, no sólo a lo largo de tu carrera como profesor del área de literatura inglesa, de letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras, sino sobre todo como escritor, como lector, no tanto quizás como lector profesional, que uno cuando es lector profesional tiene que leer muchas cosas, algunas que no son exactamente su interés, pero lo tiene que hacer, pero como un lector ávido de literatura en general, veo que te centras en algunas obras y algunos autores en particular. Bueno, primero que nada, otra vez, muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias, porque realmente es un gran esfuerzo de todos ustedes estar aquí, con todo este gentío. Les retomo lo que dice Héctor, que es cierto, nuestra amistad afortunadamente para nosotros ha sido ya larga, compartimos también el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas y efectivamente, como me dijo Héctor, que él es un gran ensayista, me dijo, oye, me interesa mucho cuánto sacas el próximo libro, le tomé la palabra y por eso le invité a que pudiéramos tener una charla ahora sobre la prisión del amor y otros ensayos narrativos. Efectivamente, para mí es muy importante, yo en el libro digo desde el inicio, que detrás de todo escritor hay necesariamente un lector, y por supuesto que la contraria no es verdad, detrás de todo lector no hay necesariamente un escritor, pero yo creo que la manera como uno se va formando, forjando su carácter, tiene que ver muchísimo con el tipo de lecturas que uno elige y el tipo de autores con el que uno siente que hay, yo le llamo, una afinidad, las afinidades electivas. O sea, yo por ejemplo tendría muy poca afinidad, por decirte, con un escritor, digamos, de carácter policiaco, o uno de ciencia ficción, o uno de narcotráfico, pero en cambio, por ejemplo, sí, me siento atraído, por ejemplo, hacia toda la obra de James Joyce, hacia la obra de Malcolm Lowry, a la obra de Robert Louis Stevenson, a la obra de Vladimir Nabokov, y de algunos otros, y por eso yo también aquí comentaba, Héctor, que esto se lo comenté mucho también con Romero Tello, por cierto, mi editora, que le agradezco muchísimo todo el apoyo que me brindó mientras se hacía el libro. Entonces, pero yo le decía, hay ciertos autores que uno, de alguna manera, lleva puestos, en el sentido de que esa identificación es lo que le permite a uno, digamos, frecuentarlos, leerlos, gozarlos, y estudiarlos también, mi directora, o sea, porque no es lo mismo, digamos, una lectura incidental, una lectura incluso divertida, a cuando uno, por ejemplo, ya se propone escribir en torno a una obra para tratar de descubrir, no solo para uno, sino para el lector, cuál es el valor de esas obras. Lo curioso aquí es que son 15 ensayos, efectivamente, mayoritariamente no necesarios, no totalmente, basados en escritores de habla inglesa. Y abro con un ensayo que le llamo La prisión del amor, en donde se hace el postulado de que hay varias novelas y varios libros que coinciden en un tema, que es el tema de cuando un hombre está tan enamorado de una mujer que, en su afán de poseerla completamente, la trata de someter en calidad, digamos, de, si no de esclava, cuando menos de prisionera, como es el caso de Marcel Proust, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿sí? ¿un poquito más? Sí. Ahí es donde he tratado de explorar que, como en diferentes literaturas, se han dado los mismos casos. Por ejemplo, en el caso de Lolita de Naboco, o sea, él, que es un viudo blanco, digamos, muere la madre de Lolita y de algún modo se quiere, se quiere posesionar de ella. Y lo mismo sucede con la novela que se llama El coleccionista, en donde un hombre enamorado, un hombre muy tímido, enamorado de una mujer y que, además, él colecciona mariposas, de pronto piensa que una mujer es como si fuera una mariposa más, la secuestra, se la lleva a vivir con él, e intenta todo para que él la quiera y no sucede. Y lo mismo sucede con La prisionera de Proust. Y creo que también es interesante notar que en una de las novelas mexicanas más famosas y mejores del siglo XX, si no la mejor, en Pedro Páramo también sucede algo de ese tipo. O sea, que de pronto, Pedro Páramo quiere rescatar el amor de la infancia, el amor por Susana San Juan, mata al padre de Susana, la lleva a la media luna, pero Susana primero se vuelve loca y nunca la puede poseer. Entonces, todo este ánimo del amor visto como si fuera una prisión, es, digamos, lo que da la pauta en principio para después ir a otros temas, no necesariamente ya sobre el amor, pero que tienen un poquito como esa misma característica, ¿no? Sí, bueno, es verdad, pero yo siento que se extiende de repente esta idea de la prisión en uno de los autores que más te apasionan, que es Joyce, y en su relación con la ciudad. Con Dublín, en un momento dado, abordas el tema de la relación conflictiva de Joyce con Dublín y cómo él decide exiliarse y ver la ciudad desde fuera, verla, por ejemplo, en Ulises, con tal detalle que se convierte en un mapa de la ciudad en ese momento, porque las ciudades son dinámicas, las ciudades cambian de día a día, y entonces él lo que trata de hacer desde muy lejos es ver esa ciudad en la que tiene una relación de odio y amor, que ahí volvemos al tema del amor, que tiene que ver con la propia vida de Joyce y las mujeres, y la ve y cómo la retrata como si fuera un cartógrafo y como si fuera un amante de esa ciudad. No sé si podía... Sí, claro. Mira, ayer curiosamente presentamos, por cierto, que te debo el libro, y también te voy a dar una siguiente, señor Romeo, el libro de Dublineses, de James Joyce, que yo soy ahora el director de la colección Nuestros Clásicos, y se hizo un experimento muy interesante en la facultad, los propios profesores de la facultad de Letras Inglesas tradujeron cada uno, uno o varios cuentos de Dublineses. Ese amor-odio, como bien lo dices tú, Héctor, ese amor-odio que existía por parte de Joyce sobre Dublín, ha hecho que se convirtiera, fíjate, siendo irlandés James Joyce, se convirtiera en su tema obsesivo Irlanda y Dublín, eran los dos, digamos, los dos partes obsesivas. Él, yo digo que amaba, como bien dijiste, y odiaba a Irlanda, pero su universalidad se dio gracias a que era un habitante irlandés, él se quejaba de que los ingleses les habían conquistado, les habían quitado su lengua materna, que era el gaélico, y, digamos, pues, los habían sometido en tanto país, pero gracias a esa parte, vamos a decir, aislada, yo diría insular, se proyectó James Joyce de una manera realmente muy extraordinaria. Hay otro amor también de Joyce, que lo toco ahí también, Héctor, que es el amor, Joyce padecía a veces lo que se llama amor a las sombras, le gustaba enamorarse de mujeres que no lo conocían, y que les empezaba a mandar a él ciertas cartitas provocadoras, ciertos, y además muy poéticos, ¿no?, para que, a ver si se lograban enamorar de él, lo metió en varios líos esa situación, pero escribió una novelita muy breve, epifánica, que se llama Ya como Joyce, y que tiene también que ver con esta cuestión del amor. Y luego, bueno, fíjate nada más, en realidad James Joyce es un escritor que tiene exclusivamente cuatro libros, realmente, bueno, cinco, vamos a decir, vamos a quitarnos de poemas, pero tiene dublineses, el retrato del artista adolescente, Ulises y Phinegas Huey, y todos tratan sobre la vida de Irlanda. Y él mismo, como bien dice Héctor, él decía, quiero hacer una descripción tan pormenorizada de Dublín, que si acaso un día Dublín fuera destruida, se pudiera reconstruir a partir de lo que yo pude escribir ahí. Entonces, realmente, pues sí, es muy interesante esa relación amor-odio que existía entre James Joyce, y no solo era Dublín, era Irlanda en general. Y no hay que olvidar que James Joyce finalmente se sale de Irlanda, y él dice, en dublineses, dice que si no hubiera salido de Irlanda, tal vez él hubiera sido como el personaje que se llama Gabriel Conroy de los Muertos, hubiera sido uno más que padecían de esa parálisis, se le llama. Él dice que escribió sobre Dublín porque quería reflejar la parálisis que la mayor parte de los habitantes de Dublín padecían. Sí, y bueno, me pareció particularmente interesante la mención a esta noveleta, novela o cuento largo, porque yo quería abordar ahorita el género del cuento y el género de la noveleta o la novela, porque tú en algún momento, de alguno de los ensayos, dices, en un libro de cuentos, no sé si es sobre ficción, y entonces es un cuento muy breve, es un cuento breve de 16 páginas. Entonces, a mí me parece aquí que es interesante tu concepción de lo que es un cuento, lo que es una noveleta. Para mí un cuento muy breve sería un micro relato de cinco líneas, y para ti un cuento breve es un cuento que para mí escribir un cuento de 16 páginas es una complicación. Entonces, si nos hablas un poco de... Sí, bueno, es que es cierto, el cuento tiene sus bemoles. Yo digo que el cuento es uno de los géneros más artísticos porque necesita inspiración, necesita una gran inspiración y además no puede fallar nada, tiene que tener un principio muy bueno, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener lo que hoy me llama la epifanía, el descubrimiento, y luego el remate. Y ese remate tiene que ser, en mi opinión, convincente sin ser efectista. O sea, porque no es la sorpresa por la sorpresa, sino es algo que tiene que ser orgánico al propio cuento. Como tú lo sabes, Héctor, yo me inicié como metrista y un día le dije a William Trevor, que por cierto ahora no lo traté ahí, pero lo debo, en otro libro, pero un día le dije, él es un extraordinario, un extraordinario cuentista tan extraordinario que un día que fui con Aida, mi esposa, a la embajada irlandesa y conocimos al presidente de Irlanda, le dije, oiga, yo soy admirador de un gran escritor irlandés que además yo pienso que merecería muchísimo el premio Nobel, más que a Alice Adams que lo ganó y que no le llega para mí a los talones. Pero así son los premios también, los premios no siempre llegan a las personas adecuadas ni necesariamente a los mejores. Pero le dije al presidente de la República de Irlanda, le dije, usted tiene un gran escritor que se llama William Trevor, se me quedó viendo sorprendido, y le dijo, quiero tomar una foto con Aida y con ese señor que había leído a William Trevor y que dijo una cosa todavía mejor, digo, porque William Trevor reinventó la forma del cuento corto, lo reinventó, antes lo había inventado, bueno, o sea, viene desde hace muchos, viene desde hace muchos siglos el cuento, viene, digamos, desde los cuentos de Canterbury y las novelas ejemplares, etc. Pero el cuento, como se entiende hoy en día, que es lo que me decías tú, donde el elemento epifánico desempeña un papel importantísimo donde prácticamente parecería que no ocurre nada, y no es sino hasta que el lector hace una conciencia de lo que leyó, que siente cuál fue la revelación, o sea, la sutileza del cuento. Entonces yo decía que cuando tuve la oportunidad de conocer a William Trevor, le dije, usted es un gran cuentista, ¿y por qué escribe novela? Y me dijo, porque hay que escribir cuento y novela. Son géneros muy parecidos, son géneros yo diría hermanos, pero sí tienen una dinámica, una concepción, vamos a decirlo así, a mí me parece que en el cuento es mucho más importante la anécdota, aunque el cuentista no puede prescindir de los personajes, mientras que en la novela, la anécdota es importante, pero lo importante es profundizar sobre los personajes. Y bueno, en relación, ahora vuelvo al libro, pero quería profundizar un poco más en esto, porque en algunos países se considera el género del cuento como un género de preparación para llegar a la novela. Y muchas veces los autores que han trabajado el cuento y llegan a la novela, no regresan al cuento. ¿Qué pasa después de Península a Península, un libro tan fundido, tan premiado? ¿Tú vuelves al cuento ahora? ¿Cómo lo enfrentas? No, porque te digo que yo quiero, tengo los dos gustos. O sea, sí me gustaría como mi héroe, William Trevor, poder alternarlos. Los alternó también James Joyce, lo que decíamos. Ahora, Joyce, agota, bueno, Joyce empieza a escribir lulineses, si yo mal no recuerdo, por algo así como por 1905, pero lo publican hasta 1914. Se tarda que prácticamente 10 años de haber tenido ya el primer borrador a que le hubiera publicado el libro. En el ínterin tuvo la gran oportunidad de descubrir el concepto de epifanía y eso lo llevó después a la novela del trateo del artista y eso lo llevó después a Ulises. No, yo a mí me, el cuento, mira, yo decía Jorge Luis Borges que hay grandes culturas sin novelas, pero no hay ninguna gran cultura literaria sin poesía y sin cuento. Y sin cuento, ¿no? Entonces yo creo que, y además pienso que a nivel latinoamericano, el cuento se nos da de una manera más sencilla. Creo que en Latinoamérica hay grandes cuentistas, más grandes cuentistas que grandes novelistas. No sé si tú estarías de acuerdo. Yo coincido con eso, pero además yo extendería, porque eso pasa en el caso de los Estados Unidos, también que hay cuentistas buenísimos, históricos, incluso Canadá pasa también, y en Brasil, porque tenemos cuentistas muy importantes. Y es curioso porque en Europa, ahora, por ejemplo, en España, ya se estila escribir el cuento como algo habitual, pero era casi como una cosa que no debía pasar, ¿no? Sí, ¿verdad? No era un género que procuraba los españoles. No, y sobre todo por las editoriales, porque las editoriales te decían en algunos casos, es magnífico tu libro de cuentos, pero antes tienes que publicar una novela con nosotros para que consideremos tu libro de cuentos. Entonces, incluso era el medio mismo el que estaba luchando contra... Es un poco sí contra el género, es cierto, ¿no? Quizás por la parte comercial o seguramente por la parte comercial. Es por eso, es por eso, sí. Es lo que yo, ¿no? Quería volver al libro, pero hay un ensayo muy interesante sobre escritores, sobre todo ingleses, o no recuerdo si son solamente ingleses, que pasaron por México o han pasado por México y el paso por México ha influido en su literatura, que después no sé hasta qué punto esa literatura ha influido en las letras inglesas, la surgida. Sí, bueno, mira, es que México siempre ha ejercido una enorme fascinación sobre todo para los ingleses y para los norteamericanos, ¿eh? Y para ambos. Pero yo creo que ha sido más fructífera para los ingleses, curiosamente. El primero que vino a México fue D.H. Lawrence, que dice en inglés D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, y él venía buscando, Héctor, venía buscando, vamos a decir, la vida de la pasión, la vida de la intensidad física, sexual, sintiendo que en Europa, digamos, habían llegado, la civilización ya había anquilosado y adormilado la parte instintiva del ser humano, ¿no? Viene buscándola y ya había pasado él, digamos, por Italia, tratando también de buscar el sol, la parte que tiene pasional de la gente mediterránea. Y cuando viene a México, pensando sobre todo en la cultura prehispánica, hace la balandronada de escribir La Serpiente Emplumada. Digo balandronada porque ningún escritor mexicano se ha atrevido a escribir una novela en donde el personaje sea Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Pero casi no se puede, ¿no? Pero fíjate qué curioso, la novela hasta un poeta como Octavio Paz que era muy exigente, finalmente es una especie de echado de imaginación, ¿me entiendes? O sea, alarde de imaginación, ¿no? Como pone a Huitzilopochtli, lo pone como un hombre moreno, de baja estatura, fuerte, a Quetzalcóatl lo pone como más rubio, etcétera, que por cierto está basado en Manuel Gamio, el descubridor de las ruinas de Tioquacán. Bueno, pero qué curioso, pasa algo curioso con estos escritores. De algún modo sienten una atracción hacia México, pero al mismo tiempo como lo de Joyce, un profundo odio, respeto, irrespeto. O sea, nos critican muy fuerte a México y además con la tron, ¿eh? Lo critican, por ejemplo, dice el otro que habla también de México, que es Grant Green. Sí, Grant Green, que decía México es un país muy corrupto, es un país donde se celebra todo el tiempo la violencia. Todos los monumentos son monumentos a la violencia. Cuando uno vea una escultura de zapatas, ¿sabes? Con el machete desenvainado, ahí como cortando cabezas, ¿no? Pero, eso, o sea, el caso de Lorenz, que yo le permitió la búsqueda de la parte instintiva, de la parte sexual, de la parte espontánea del cuerpo y del amor, le permitió escribir La Serpiente Plumada a Grant Green, que vino en la época de la persecución religiosa, sobre todo de lo de Garrido Canabal, en Tabasco, y la muerte del padre Pro, y entonces, él, que era católico, va a Tabasco, hace una indagación, le va de la patada, porque tiene, le pican los insectos, le da disentería, tal y cual cosa, pero finalmente logra hacer una novela muy interesante y parecida a lo del asesinato del padre Pro, en el sentido de que su personaje principal, que se llama el padre Whisky, tiene que convertirse en un sacineroso, porque es en un criminal, porque es sacerdote, porque tiene que dar misa de una manera clandestina, porque es borracho y por demás, para colmos, tiene hijos, o sea, que todos esos elementos lo hacen un antihéroe muy atractivo, muy atractivo, muy atractivo, muy atractivo, y luego el otro, que es el único que siente yo, realmente, que es Malcolm Laurie, y yo creo que él se llamó, él se llamó a México, pero él también identificó su tragedia personal, que era, por un lado, la gipsomanía, y por otro, el que su mujer lo abandonó cuando él vivía en Cuernavaca y nunca se repuso de ello, entonces inventa esa historia maravillosa, que es una historia de amor, donde un día de muertos, la mujer regresa a Cuernavaca y él es incapaz de volver a relacionarse con ella, a pesar de que la ama profundamente, que es un mito un poquito parecido al de Fausto, al de la condenación eterna, y a lo mejor como pasa también en Bajo del Volcán, no es sino hasta después de la muerte que se pueden vivir los dos personajes. A mí me parece muy interesante porque esa relación que haces de viaje a Italia también, de empezar a sensibilizarse con otra cultura, que es una cultura que admira uno desde la isla, generalmente, y recuerdo la tradición británica de terminando la universidad, los hijos de los aristócratas que hacían el viaje, el gran viaje para terminar la sensibilización, habían conocido las matemáticas, la filosofía, pero tenían que ir a conocer los cuadros de los pintores franceses y sobre todo italianos y españoles en donde estaban ubicados y ver las obras en sí. Entonces, bueno, Beckford hace un libro de viaje sobre eso y Lorenz Stern que también escribe que no es el modelo del académico pero más hace el viaje de el viaje sentimental a Francia de Italia. Exactamente. Entonces, es interesante porque es como ya con el británico moderno que lo que hace es ir al otro extremo, ya llegar al extremo de la sensibilidad que lo lleva a México, a esa tierra de violencia extrema y de pasiones extremas. Por algo de repente se dice que México es como la Italia del continente americano, pero es el extremo total. Y bueno, quisiera que nos hablaras de, por ejemplo, del ensayo dedicado a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, lo que pasa es que es otro de los grandes autores que creo yo que no ha pasado de moda, que se ha revaluado insistentemente que es Robert Louis Stevenson. Yo pienso que Dr. Jekyll y Mr. Hyde irá aquí, en este libro y yo analizo cuando menos cinco novelas relativamente breves que consideraría casi perfectas y cuando digo perfectas quiere decir que ni les sobra ni les falta nada. Una de ellas yo empezaría por Dr. Jekyll y Mr. Hyde que decía Jorge Luis Borges que es muy difícil, ha sido muy difícil adaptar al cine esa novela porque en el cine siempre se tiene que ver la cara de Jackie Lee Hyde y para que dé la sensación de que son el mismo se ve la deformación del Dr. Hyde y a veces es hasta un poco cómico y gronesto porque de pronto le empiezan a salir los colmillos y se le ven los ojos malos se le pueblan las cejas etc. hay lo de Borges que decía es muy difícil de adaptar al cine por eso pero en la novela hay una gran sutileza entre la manera como está narrada que no la cuenta ni Jekyll ni Hyde la cuenta digamos un testigo un testigo y ese testigo es el que va siguiendo la vida la parte misteriosa del Dr. Jekyll que se empieza a claustrar que está todo el tiempo en su laboratorio y luego los desmanes del Dr. Hyde pero es extraordinario y en la novela hasta el mero final te das cuenta que es el mismo pero realmente no hay casi no te da ningún indicio de que eso es así y digo hay otras novelas que yo trato aquí otra que me parece que es prácticamente perfecta es la de Scott Fitzgerald que se llama El Gran Gatling y la otra que toco aquí es la de Oscar Wilde la de Oscar Wilde que también el retrato de Dorian Gray que se parece en parte al tema del Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero es extraordinario también y tuvo una una cosa todavía dramática en esa novela porque cuando Wilde escribe el retrato de Dorian Gray todavía él no se declaraba homosexual ni se había enamorado de Paul ni había entrado digamos a ese proceso un poco degenerativo que tuvo que entrar precisamente el retrato de Dorian Gray y Dorian Gray en su búsqueda por el placer y por mantenerse joven ¿no? claro ¿cómo ves tú? como un anticipo de su propia literatura a su propia vida es como un acto premonitorio yo creo que pasa muchas veces en la literatura que los autores cuando están tan compenetrados en sus historias muchas veces están como mirando hacia el futuro en el sentido de que su vida puede ir con los casos que ellos están explorando y experimentando los dos casos de los dos autores que acabas de mencionar que me parecen muy importantes en el libro uno de ellos Stevenson porque conecta con algo que para ti es muy importante porque tú eres ingeniero de formación ¿no? entonces hay un ensayo dedicado justamente a los escritores próximos a la ciencia o científicos y los escritores más en las humanidades ¿no? y que de repente se convierte en una lucha entre dos equipos que buscan vencer y de repente tú lo tratas de manera muy interesante ese se llama las dos culturas las ciencias y las humanidades que es parte de un dilema bueno, debemos decir que Héctor aunque no estudió ingeniería cuando estábamos en el centro de estudios literarios es de los más ingenieros porque es un gran un gran cibernético al margen de ensayista y coetista y crítico y crítico de arte también pero bueno aquí yo fíjate que parte de lo que me gusta de este tema en particular es que son perdón temas perdón temas que no se han resuelto temas que no se han resuelto digamos en tu caso particular o ahí lo veíamos en filológicas ¿no? hay como un divorcio frecuente entre los humanistas y los científicos y para corvos por lo general se desprecian mutuamente los científicos le dicen a los humanistas humanoides ¿no? los humanistas le dicen a los científicos como cuadrado demasiado rígido demasiado pero en realidad una cultura amplia si debería implicar de alguna manera la parte de la ciencia también y de las humanidades ¿no? este es el ensayo es el ensayo de C.P. Snow que un día en Inglaterra en Cambridge particularmente fue a dar una conferencia en el Senate House y causó una polémica tremenda una polémica tremenda porque lo que se discutía era él aunque él era literato pero como tenía también algo de científico él se inclinó un poquito a favor de los científicos y causó un revuelo tremendo yo sigo pensando que la mejor cultura es la cultura que puede integrar la ciencia y las humanidades ahora a lo mejor no en el mismo no en la misma intensidad ¿no? pero pues sí yo creo que una persona que sabe algo de ciencia y sabe de humanidades es mejor que uno que sabe nada más de una de las dos nada más de dos sí bueno que mencionas un ejemplo sin extenderte demasiado de literatura mexicana un escritor mexicano Leñero Vicente Leñero que también según recuerdo el ingeniero es el ingeniero y Enrique Krause Krause también y Gabriel Zahí Gabriel Zahí pero Gabriel Zahí no es contador no es ingeniero sí y que se ve en su literatura esa tendencia bueno en el caso de Leñero lo que me parece muy interesante es que fuera un escritor comprometido un periodista o sea que abarcó muchos campos de la escritura pero como escritor puro abordó también uno de los géneros que está uno de las corrientes que estaban en boga cuando él empieza con el Lujo Aben el objetivismo ¿no? Sí el Lujo Román exactamente el Lujo Román que es una visión casi ingeniería o arquitectónica o científica de la trama de la narración de los personajes ¿no? entonces cómo él adaptó muy bien se adaptó muy bien a ese entorno de su tiempo porque el gran creador del Lujo Román uno de los creadores fue precisamente Alain Robillet y Robillet también era ingeniero pero además lo que comento aquí cuando hablamos de las culturas y las ciencias y las humanidades en el mundo ha habido grandes escritores ingenieros entre otros Dostoyevsky era ingeniero Robert Musil era ingeniero o sea que ahora ¿qué quiere decir eso? pienso yo que la verdadera vocación finalmente fue la vocación de los diétricos pero cuando menos en mi experiencia lo poquito que aprendí en ingeniería pues siempre fue interesante y ¿sabes qué? a veces pienso que ahora cuando platicabas del cuento a veces pienso que un cuento es un poco como una como una ecuación ¿me entiendes? o sea que la puedes resolver de una manera elegante o la puedes resolver de una manera torpe ¿no? o sea que hay algo ahí siempre comento que todo lo que uno aprende en la vida nada sobra todo siempre lo puedes incorporar a lo que es importante claro y ahora que hablas de la estructura y la relación con la precisión y todo esto que es como muy de las ciencias quería preguntarte sobre el género ¿por qué tantos años si venías escribiendo ensayo? el ensayo muchas veces se vincula más que con la precisión científica con la poesía ¿no? es curioso es interesante pero tú seguiste escribiendo ensayo que se nota en este libro pero ¿por qué tanto tiempo en reunir un ensayo es un exquisito? qué buena pregunta esa Héctor mira te voy a decir qué es lo que pasó tengo digamos muchos ensayos pero no todos a mí no me gusta pensar como igual que en los libros de cuentos no me gusta pensar en un libro como un amontonamiento de textos ¿no? o sea me gusta que tengan una unidad y ahí me ayudó también mucho Romeo que tengan una unidad no solo temática hasta yo diría un poco aquí por ejemplo cuando digo ensayos narrativos que cuenten un poquito de cosas y al mismo tiempo pues que dé la sensación de un libro que te diré pensado por ejemplo yo espero sacar pronto un libro de ensayos de literatura mexicana o hispanoamericana más bien latinoamericana que lo tenía yo como título como título tentativo después del book ¿qué? después del book ¿qué? si agarrara el book después ver qué es lo que ha pasado en la literatura pero no solo en la mexicana digamos algo tal vez la brasileña pero todas las otras literaturas sí entonces el hecho de haberme cerrado porque mi primer libro de ensayos es de 91 tiene razón son de 40 20 años pero aprendí un poco de ese libro bueno dos cosas ¿te acuerdas que el contra el ángel el ensayo que abre el libro digamos de algún modo también le da como la columna vertebral al libro aquí yo intenté hacer esto mismo con el ensayo de la prisión del amor pero te digo todo lo que sentía yo que no estaba relacionado o bien con el ensayo narrativo o bien con los escritores de carácter inglés o bien con temas que a mí me resultaban polémicos e interesantes como este de por ejemplo la esperanza y la utopía las distopías que hicieron algunos escritores previniéndonos de algo que también tuvieron razón también tuvieron razón o sea 1984 vi un mundo feliz son dos aciertos pero claro nos llevaron a pesadillas igual que te decía las ciencias y las humanidades también es un tema que sigue vivo así como el de las paradojas de Wilde que decíamos también entonces yo quise que el libro tuviera te digo esa especie de unidad para que unidad digamos de fondo por un lado y unidad de tono por el otro sí y dos cosas que quisiera volver un poco a Wilde pero antes apretar una idea que expresaste ahora y es en Orwell y en Huxley que anticipan anticipan cosas que van a suceder está en el ambiente ellos con antenas muy sensibles y tan es así en el caso de Huxley que publica otro libro que casi no se reedita es muy difícil de conseguir On the Road me parece que se llama es un libro de viajes por eso no se reedita porque piensa la gente o los editores que es un libro muy frívolo entonces que no viene con el nivel de la literatura de Huxley sin embargo en ese libro que es sobre todo alrededor de su viaje por Italia un viaje que hace los años 20 por Italia de repente en un apartado se detiene y después de hablar de las características del turista que es tal 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 o el otro turista que es tal 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 porque es un libro de viaje este se detiene cuando llega a un momento que le parece muy especial y es cuando llega a una a una ciudad pequeña medieval que se llama Borgo de San Sepolcro donde nació Piero de la Francesca el gran fresquista remacentista y de repente está describiendo la ciudad y habla un poco sobre lo que es para él la pintura y de repente llega a una oficina de gobierno que en donde en el siglo XV le habían pedido a Piero de la Francesca que pintara un fresco para ilustrar las reuniones de trabajo pero es un fresco religioso y de repente se planta ante el fresco y dice y me quedé de una pieza porque vi la pintura más bella del mundo y luego siguen escribiendo cosas y siguen y cuando la segunda guerra mundial cuando los aliados llegan a Italia que empiezan a bombardear todas las ciudades pensando o sabiendo teniendo la certeza de que hay nazis en ese pueblo o en esa ciudad bombardean primero y después ven quien vive y hay un militar inglés formado me parece que en Oxford que había leído a Huxley y de repente llega a Bordo Sansepulcro están rodeando a los ciudades y a él le toca ordenar el bombardeo pero antes de ordenar el bombardeo dice de que me suena Bordo Sansepulcro de que me suena Bordo ordena el bombardeo empieza la bombardear y de repente dice deténganle el bombardeo porque aquí es donde está la pintura más bella del mundo entonces es un anticipo también de otras circunstancias si ustedes ven la película de Monuments Men donde es el rescate de la sobreestalia bueno ahí se refiere la media pero quisiera volver a Wilde porque igual le parece un pequeño parís nada más sobre ya que estábamos sobre esto bueno es que Huxley efectivamente él venía de una familia muy prestigiada y además también él también traía la duda entre las ciencias y las humanidades yo diría que sus antecesores eran más bien biólogos y científicos ahora fíjate algo que es interesante también para que lo vean para que sepan los jóvenes Huxley en cierto modo es el precursor de lo que iba a ser después el uso de las drogas solo que él no lo veía así como se equivocó también Lawrence él no lo veía como algo negativo Huxley tiene otro libro que se llama Las puertas de la percepción de donde toman los doors su nombre del grupo Las puertas ¿no? Las puertas bueno pero lo que hace Huxley en un mundo feliz es augurar que en el próximo mundo la droga va a ser moneda corriente no se equivocó lo que pasa es que lo que no se supo perdón es que iba a estar controlada por los narcotraficantes ¿no? Incluso también habla de una suerte de liberación sexual igual que en el otro caso en 1984 Orwell también es consciente de los enormes riesgos de todas todas las políticas totalitarias y ahora ahora cuando dice Big Brother y todo esto pero eso es lo invento de él invento de él y tú oye cómo estás construido en todo en la información la censura el amor también sí el amor también y la parte totalitaria que la tremita bueno pero ahora sí pasamos a sí bueno yo creo que ya es por último porque queda poco tiempo que si te puedes extender un poco porque me parece un personaje maravilloso que integra a su obra además de la parte narrativa la parte dramática porque él fue sobre todo conocido como dramaturgo como gran dramaturgo aunque escribió cuentos y cuentos infantiles que tienen una profundidad que va más allá que toca no solamente la infancia sino que toca a la lectura más de adulto Oscar Wilde muere en 1899 él decía que él era demasiado genial para llegar al siglo XX y de algún modo volvemos a lo mismo mira yo le llamo aquí el príncipe de las paradojas y Borges ha comentado ha hecho un comentario muy interesante que dice Wilde a pesar de que todo el tiempo estaba haciendo bromas y estaba en sus aforismos haciendo frases que parecían que resultaban nada más ingeniosas casi siempre en todo tiene razón tiene razón ¿no? las obras de teatro de Wilde son extraordinarias son un poco cínicas pero sabes que si tienen muchísimo de verdad muchísimo de verdad y sus ensayos por cierto también son extraordinarios y es el tipo de ensayista también humorístico y sus cuentos como dices tú cuentos infantiles y no infantiles extraordinarios y de algún modo si lo vemos también en la parte de prospectiva a la larga hasta la homosexualidad de Wilde ha sido reivindicada ahora que se están casando hay matrimonios homosexuales él fue un mártir un mártir y él a él lo meten a la cárcel realmente por una balandronada de él él quiso retar al papá de Boussy porque le puso alguna alguna cita ofensiva y él se burló y lo llevaron a la corte y finalmente lo condenaron lo condenaron pero su verdadera condena era por por Sotomay porque es lo que le dicen por Soromita y que llega todavía al caso que vemos ahora en la película que estaba nominada para los Oscars que se llamó la del científico que intenta descifrar el código de los nazis de los nazis y que ahí él también después de ser un héroe lo condenan por homosexual y muere suicidándose como homosexual de algún modo son márgenes también al margen de cuál sea la posición de cada uno de nosotros frente a la parte homosexual y heterosexual así ya nos van a hacer pues les digo esos autores vamos a decir se arriesgaron a decir lo que tenían que decir por encima de ellos tipo entonces son héroes incluso el propio Malcolm Larry también ¿no? Malcolm Larry murió en los infiernos pero sobra perdura bueno pues ya nos vamos a dejar ir porque ya nos están corriendo quiero darles las gracias muy cumplidas a Héctor mi querido amigo Héctor fue un placer el libro por favor leanlo porque es magnífico gracias y bueno y también a mi editor Romeo Tello y a todos ustedes que están aquí en estos días tan complicados particularmente hoy domingo con la gente afuera en las bicicletas y luego el gentío aquí adentro pero muchas gracias gracias